Vamos a comer torta. De todo lo que sea, ¿quién va a comer torta? Que va a ser la mano. La historia de mi papá se contó un montón de veces, pero la historia de Diego Maradona conmigo solo la puedo contar yo. Dalma, conejito. A mí me pasaba cuando era chiquita que no llegaba a dimensionar para mirar a mi papá. Punto. Uno que jugaba un poco bien a la pelota, decía yo. Me encuentro con imágenes de nosotros cuatro que yo no había visto nunca. Me sirven esas imágenes para entender un poco la vida de mi papá y quién fue él para mí y para la gente. Mi primer sueño era jugar en el Mundial. Quiero contar por primera vez quién fue él como persona y como padre, obviamente. Quiero que me cuentes todo. Mamma mía, qué bello. Un tipo que fue capaz de hacer felices a millones de niños del mundo. Pero no hay otro lugar al mundo que amaste a un jugador tanto así. Es cué, es con loro. Contar los momentos felices. Y de hola, ¿quién habla? Estás hablando con el nuevo técnico de la selección argentina. Yo tipo, ¿qué? Y los que no fueron tan felices. ¿Se va a recuperar Maradona? Dios mediante que sí. La pelota no se mancha. Irme a mí me cuesta muchísimo. Cuesta de mucho. ¿No ves con una herida tan grande? Él fue el amor de mi vida. Tengo millones de momentos, de anécdotas, de cosas. Me agarró como un nudito de acordarme de su cara. Feliz, espectacular. Mamá, sacále una foto. Ahora me toca hablar a mí y siento que de alguna manera capaz pueda entender por qué la gente me dice que soy la hija de Dios. Dalma Nerea, una vedeta argentina. ¡Gracias!